Música Y no puedes parar La energía que te inspira Tú sabes luchar Con el mundo En mi isla Con ti pa' acostumbrar con él Se pone fácil, man Crio yo da mi nombre, crio yo da mi fam En el humilde de la mano Vale este trato Báil a loba aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Empece el juego La tribuna agarra como fuego Vamos pa'lante, gente con miedo Aquí permita ganar Que empiece el duelo Se siente cada latido Declaro oficialmente abiertos Los vigésimos terceros Juegos centroamericanos Y del Caribe Barranquilla 2018 2018 Bienvenido a Azurrada Arriba a tu bote 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 Arriba a tu bote